Bueno, al principio de la pretemporada fue como de adaptación, fue para reconocer de nuevo el campo, ya después empezó a subir las cargas el profe y ahorita ya entramos a la parte más fuerte que es el pico más alto de la pretemporada. Creo que lo que está buscando el profe es que tengamos el fondo físico que requeremos para poder aguantar un gran nivel y un gran ritmo durante el torneo, se enfoca más en la parte física que en la técnica táctica. Estás muy bien, me siento contento, me siento feliz de estar de nuevo jugando fútbol, la verdad es que fueron momentos muy complicados, pero pues nada, ahorita que estamos acá aprovecharlo y disfrutarlo. Así es, fue una espera muy muy larga, nunca en mi carrera había parado tanto tiempo, así es que fue raro también para mi cuerpo ahorita el regresar a los trabajos fuertes, pero pues nada, hacerlo bien y contento, te repito. Bien, la verdad es que vamos a llegar muy bien, ahorita sería pronto decir que estamos en nuestro mejor nivel, pero vamos en camino para llegar de la mejor forma a la jornada 1. Bien, creo que han estado metiendo, también los veo con muchas ganas y todos los que vengan a sumar, pues bienvenidos. Pues personal es ser titular, afianzarme bien en la defensa y grupal es entrar a la liguilla como primer objetivo y el segundo pensar en el campeonato.